¿Qué es el programa de la Dirección de Formación en Turismo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación? Es un programa de la Dirección de Formación en Turismo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que se llama Sello Formar y que el área de capacitación del Ministerio de la Provincia decidió participar y sumarse. Lo que intentamos con el sello es acompañar a las áreas de formación en generar nuevas propuestas y en fortalecer estas áreas y a los equipos técnicos que trabajan en ellas. Para atención al visitante, se construyan conocimientos en conjunto con todas aquellas personas que participan y finalmente reciben un reconocimiento que es el sello formal. Siempre están apareciendo nuevas oportunidades, nuevas tendencias que hace falta que quienes están detrás de ellas nos transmitan y sobre todo a todo el personal que tenemos trabajando. Por eso es que hemos dado prioridad al personal de informes turísticos, personal del museo, personal que atiende en el Parque Vía Cristi, incluso la sorpresa que hasta el personal de limpieza quiso describirse, porque ellos entienden que durante el traslado de las personas acá en el lugar o en el lugar en que trabajan, también son consultados muchas veces. Entonces queremos que esté todo el mundo preparado, porque de alguna manera somos todos informantes en la localidad. Gracias. 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 Gracias.